El Área 51 siempre ha sido un gran misterio, y en esta ocasión les traigo un vídeo, en el cual se puede apreciar una extraña estructura similar a un edificio, pero es obvio que no es un edificio, ya que sería ilógico tener una estructura de esas características en medio del desierto, entonces ¿qué es esto que se ve? ¿Será alguna especie de antena? ¿O mejor aún será una nave espacial camuflajeada, será algo para comunicarse con seres de otros planetas? Después de todo es el Área 51 y se puede esperar cualquier cosa. ¡Gracias!